Pensamientos negativos Bueno ¿Algún implante con la cabeza? Cables ¿Cables? ¿Son nuevos? Sí De hace poco Bueno, ¿se los queman, Abuel? Sí ¿Qué es la rezadera? Sí Está como Como si le hubiesen enchufado todos esos cables Y van a algún lado ¿Dónde van? Unas naves con forma de insecto ¿La nave tiene forma de insecto? Sí ¿Están arriba? Sí Están arriba Ajá ¿Y son grandes las naves? Sí O sea, ya tiene cables en la cabeza Que suben Sí ¿Los cables de dónde le salen? De la parte superior de la cabeza De arriba de la cabeza Sí Chakra corona Sí ¿Cuántos cables salen? Doce ¿Doce cables? ¿Y qué se ven brillar? ¿Como que están activos? Sí Como si estuviesen absorbiendo algo ¿Están absorbiendo algo de la cabeza de ella o del cuerpo en general? De la cabeza y algunas cosas del cuerpo Ajá Ahora ese cable tiene doble función Por un lado chupa y por el otro lado le baja cosas Manipulación, algo así Algunos absorben, otros inyectan otras Ajá Absorben las vibraciones de su energía Sí ¿Y qué energía le llevan para arriba? Todos los Las energías bajas Miedo, tristeza Ajá En doce cables Sí ¿Por qué son doce? ¿Cada cable tiene una función? Sí Cada cable tiene una función Y algunos Son para inyectar algunas especies de Ah, o sea que tenemos cables que entran Y cables que salen Sí De esos doce Sí Bien De los que salen ¿Cuántos cables son? Los que usan como salida de su cabeza Cuatro Hay cuatro que salen ¿Tienen colores esos cables? No No, no Todos son Como negros Como negros Y tienen unas luces Que algunos Estas luces Son como si Fuesen para arriba Y otras Bajan Bien Entonces tiene Cuatro que suben Y ocho Que le entran A la cabeza ¿Tienen como un casco en la cabeza entonces? ¿Donde conectan estos cables? No Están Directamente En la cabeza Directamente le entran en la cabeza Se ven los agujeros de la cabeza Ajá ¿Y hasta dónde entran de profundo estos cables? Algunos van conectados a las neuronas Otros a la glándula ¿Pituitaria? La pituitaria Ah De los que entran Sí Van a las neuronas Y otro A la pituitaria Sí ¿Y ese que va a la pituitaria ¿Qué función tiene? Extraer luz Ah Ahí se comen Se chupan la energía de vida De ella De luz Sí Ajá Entonces ese es Pero ese era de entrada o de salida Por ese chupan Le chupan Absorbe Absorbe Sí Bien Y los que van a las neuronas Los que conectan las neuronas ¿Qué le provocan la neurona? Debilita y matan Algunas Debilita y mata neuronas Distraen Saben cómo Manipular algunas Y saben que matando algunas Provocan Algunos Pensamientos Sentimientos Y acciones En el humano Ajá Entonces estos Estos que van a la neurona Están para Matar Y romper neuronas A nivel físico Sí Para provocar Depresiones Para provocar Depresiones Y por la glándula Pituitaria Absorben La energía de luz Sí Que sería la energía De la vida De ella De su vida Sí La chupan por ahí Porque la glándula Pituitaria Que sería una interfase Entre el mundo físico Y la luz Es como una especie De conector Entre ambas Entre ambas Realidades Sí Y los tipos Se llevan Esa energía A la nave Sí Ajá Y los otros cables ¿Dónde van? ¿Dónde enchufan? Los otros Van al sistema nervioso Los otros Enchufan Al sistema nervioso Ajá O sea que Son más largos ¿Bajan por todo el cuerpo? Sí ¿Hasta dónde llegan? Se ven brillar Como luces ¿Estás bien? Sí Perdón Siento los nervios ¿Sentí los nervios de ella? Sí ¿Qué le provoca En el sistema nervioso? Sí No te conectes vos Inestabilidad constante ¿Inestabilidad de qué tipo? Inseguridad Inseguridad Bien Vos no te conectes Vos sos observador Solo observador Bien Tenemos Conecta la neurona Conecta la pituitaria Conecta el sistema nervioso Y se llevan La energía de luz ¿Y qué más sale? Aparte de la energía de la luz Lo emocional Sí Todo lo que le genera El cableado Básicamente Porque la desacomoda Sí La inseguridad Para ellos es Fundamental La inseguridad Es fundamental ¿Por qué? Logran Desestabilizar A la persona Emocionalmente Claro Y todo esto Sube a la nave Vos decís que la nave ¿Estás bien? Sí Bueno Tranqui ¿Te están haciendo algo? Esto de la nave No Solo Me conecto un poco Con ella No, no Ahora desconectate de ella Mirá la nave A ver Vos decís que tiene forma De insecto la nave ¿De qué insecto? ¿O es un ser Con forma de insecto? Libélula ¿La nave? ¿Pero es una nave? Es como si Tuviese vida ¿Como si estuviera viva la nave? Sí Tiene partes biológicas La nave tiene parte biológica Sí Pero adentro hay seres Adentro hay seres ¿Qué seres hay? Mantis Hay mantis Ajá ¿Quién es la jefa De las mantis? ¿Son machos? ¿Hembras? ¿Qué energía tienen? ¿Femenina? ¿Masculina? ¿Todo masculino? ¿Todo femenino? Mezclado Femenina ¿Femenina? Sí ¿Quién es la jefa ahí De los mantis? Una grande Blanca Blanca y grande Sí ¿Cuánto de grande? Más o menos Tres metros Tres metros Ella ve que vos la estás viendo ¿Sabe? Sí ¿La estamos viendo? Sí Ajá Van a volver siempre que puedan Dicen Van a volver Pero si Por más que Pero si no se van a ir Porque van a quedarse ahora quietitas ahí No se van a ir todavía Parece que esta raza Esto viene como de una colonia Son como una colonia Sí Pero tienen jerarquía Sí Ajá ¿Y para qué usan la energía de la luz Que sale acá del cuerpo Este que estamos viendo? Alimentarse ¿Y qué alimentan? Embriones ¿Embriones de ellas? Sí Pero hacen experimentos con eso ¿Con qué? ¿Con la energía de esas? ¿Hacen experimentos? Sí ¿Qué experimentos? La transforman en una especie de energía Que usan para No solo para alimentarse Sino para Para usarla Muchas veces como armas Ah Usan la luz del humano Para generar armas Sí ¿Por qué? ¿Con quién están peleando? Con otros grillos Con otros grillos Pero también se alimentan ¿Les sirve de alimento? ¿O solamente para los embriones? También se alimentan También se alimentan ellas Sí Sí, pero Es como si esta luz O Estos fragmentos Porque no es No llevan energía pura Porque no les sirve ¿Por qué no les sirve energía pura de la luz? ¿Se queman? Se queman, sí Es muy fuerte Sí, entonces sacan como pequeños fragmentos Para Para eso Ellos consumen más La otra energía Que es la negativa Digamos Claro Le bajan la frecuencia al humano Consumen la energía de miedo Ansiedad, angustia Y todo eso Sí Esa sí la consumen Esa es Ajá Y esta es la energía de la luz Toman fragmentos para hacer armas Armas y experimentos que hacen ellos con otros seres A los que toman como rehenes ¿De qué raza toman como rehenes? Grillos Grises También están en guerra con los grises Esas mantis Estas sí Estas sí Ah O sea que hay un grupo de mantis en guerra Y otro grupo de mantis que no Que no están en guerra con los grises Son como distintas razas estas Son distintas razas Pero tienen forma de mantis Sí Y entienden cómo es la luz Cómo funcionan O están haciendo experimentos Y no saben bien ¿Qué es la luz? Algo saben Pero están en ese proceso De experimentar constantemente Están experimentando Sí ¿Y qué quieren de fondo hacer con la luz? ¿Cuál es el proyecto final que quieren con la luz? Aparte de armas Bajar la energía Dominar a todos Dominar Sí A toda la creación Ahí a nivel etérico A toda la creación Y también Para poder hacerse Presentes acá En el físico Ah ¿Quieren hacerse presentes En el físico? Sí ¿Con qué cuerpos? Físicos Con el de ellos ¿Como mantinianos? Sí ¿Y hay físicos mantinianos? No No Están Están experimentando Ah Por eso están haciendo con los embriones Genéticamente y todo eso Sí ¿Y le están sacando también a este cuerpo físico Que estamos viendo Embriones? Óvulos Roban óvulos Roban óvulos A veces también embarazan mujeres A propósito ¿Con qué la embarazan? Tienen una máquina que es como un tubo ¿Y qué esperma usan para embarazarla? Es un esperma de los machos De ellos De los machos O sea que están usando Están hibridando Digamos de alguna manera Para hacer físicamente Que nazca un mantiniano En el lado físico Sí Pero el humano La mamá humana Que tengo mantiniano Se va a llevar una sorpresa Un poco fuerte Un poco fuerte Y no sé si va a ser aceptado El hijo Por el mundo Claro Porque la idea De colonizar la tierra ¿Cuál es? O sea que todavía No logra ninguna mantis física No ¿Pero la intención Es colonizar la tierra Este planeta también? La intención Es colonizar la tierra Es como Algo que anhelan Estos seres Y otros más Que también O sea Colonizarla Pero ya metidos Del lado físico Sí Colonizar la tierra Físicamente Están experimentando Por eso Sí Los reptiles Hacen lo mismo Dicen que hay más riquezas Acá De lo que los humanos Saben ¿Quién dice eso? Ellas Las mantis ¿Hay más riquezas? Sí ¿De qué tipo de riquezas? Metales Energías Ah Y energías Sí Ah ¿Ellos quieren explotar eso también? Sí O sea que el planeta Tierra También tiene estos metales Y estas energías Que a ellos Les gustaría explotar Exacto Y que el humano Desconoce Desconoce ¿Y para qué les sirve a ellos Estas energías Desde el plano físico? Si ellos están peleando A nivel astral Para dominar Otros planetas O sea Quieren dominar Otros planos también Sí Esta densidad También la quieren dominar Sí Y ellas ¿No sabían Que nosotros Íbamos a ver Lo que estaba pasando? Sí Sabían Pero Estas son como Cabezas duras No les importa No les importa Ajá Y esa nave Y todas ellas No son físicas Ninguno de eso Es física Todo eso está En el plano astral Ahí donde estás vos La nuestra Sí Pero están trabajando Para ver si pueden Penetrar al físico Sí Y después que penetren Que van a ser Una colonia de mantis Para que asuman el poder Por ejemplo Esclavizar a los humanos Esclavizar a los humanos Porque la mantis Es más fuerte Sería más fuerte físicamente Sería más fuerte físicamente Sí Y pero el humano También es un poco guerrero Tiene armas Y no sé si se va a dejar Conquistar así Tan facilito Por eso Están intentando Insertar Al humano O sea A la A la mantis Dentro del humano Sería un nivel De ambos Que tenga formato humano Pero que tenga una mantis Sí Internamente Sí Una mente de mantis Sí O partes del cuerpo O partes del cuerpo Como esas bestias De la mitología Ah A mitad querida Lo cual no sería Muy agradable ¿No? Bueno El humano está En una situación Complicada Decía el doctor Malanga Sí Bien ¿Y cómo va el proyecto De hibridar humanos? ¿Adelantaron algo? ¿Hibridar la mantis humana? ¿Han avanzado algo? Han Intentado Mandar estos Híbridos al mundo Pero Han fallado muchas veces Ajá ¿En qué falla? El ADN No El ADN No compatible No es compatible Y falla siempre El Híbrido Termina muriendo O no nace No nace Se aborta Es un aborto Es un aborto Bien Y van a seguir Haciendo pruebas Ah Ya sé Constantemente Pero ellos no se dan cuenta Que El humano está despertando Más rápido Que el nivel de éxito Que tienen ellos En las pruebas No No se dan cuenta De eso No se dan cuenta Igual lo siguen intentando Sí Es como Su naturaleza Digamos Ellos siguen Enfocados En lo que hacen Nada más Esperando Que algún día Les dé resultado Son bastante Persistentes ¿No? Sí Bueno Que en Abuel Entonces Y todos nosotros Quemamos todo Ese cablerío De adentro del cuerpo Y quemamos el cable Hacia arriba Y le quemamos Las naves Y quemamos Todo el bicherío ese Todo el carajo Perfecto Listo Bueno ¿Qué quedó? ¿Quedó algo? Nada Bien Ningún cable Que entra Que sale No No Ya lo sacó Toda la vuelta Bien Muy bien ¿Estás bien? Sí ¿Pasó el malestar? Sí Bueno Bueno Entonces No sé Energizamos Todos Subimos la luz La frecuencia Nos protegemos Estamos todos fuertes Protegidos Subimos La intensidad De luz La luz Los quema Ese es su Gran dilema Sí Muy bien Mientras subimos Las energías Las frecuencias Voy contando De 5 a 1 Y vamos Volviendo Bien 5 4 Quemamos Cualquier Energía Parasitaria Que se hubiera Pegado A una sesión Parasitaria Gracias.